Maestro Rubén, ¿qué estamos haciendo ahí en la universidad y tenemos alguna promoción, alguna prerrogativa? Alguien que nos esté escuchando en este momento, tenemos todavía cuatro minutitos antes de salir. Para incentivar la especialización. Aquel abogado que diga, oye, pues está el maestro Rubén y es buen amigo, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos ahí en la universidad de Cuauhtémoc? Gracias Gerardo, bueno, pues una de las ventajas es, pues bueno, ya escucharon aquí al maestro José Antonio, aquí a Guadal Sánchez, que él es ponente en la maestría, en uno de los módulos. Es una maestría eminentemente práctica, ¿no? Que lo que pretendemos y así fue creada bajo la tesitura de que todos quienes son operadores puedan tener acceso a la maestría. ¿Por qué? Porque en el rol que yo juego, pues puedo tener la participación en la parte técnica que yo hago. Entonces, pues promociones tenemos varios ahí, hasta nuestros exalumnos, uno de ellos es nuestro amigo Gerardo. Las inscripciones están abiertas, también tenemos becas. ¿Cuándo inician? El 17 de febrero. Entonces estamos en tiempo, después del amor y la amistad, primero que vayan a darle amor y amistad y luego que regresen con bríos a la maestría. Que inscriban ahí a sus más allegados para que, bueno, pues sea un regalo ahí académico. Bueno, bueno, está el maestro, este, aquí José Antonio Aquilihuat, pero tienes también ahí en el clúster de maestros, gente operadora del sistema. Sí, claro, mira, de hecho, argumentación jurídica va a estar con nosotros la maestra o doctora Mariela Ponce Villa, que bueno, pues la verdad es una excelente catedrático y bueno. Y especializada, bueno, ella es magistrada, ¿no? Exactamente. Y además tiene el área de adolescentes. De adolescentes en conflicto, ¿no? Entonces, incluso fue una de nuestras asesoras en este programa académico. Metodología jurídica la va a impartir el doctor Juan Jesús Juárez Rojas, es catedrático de Eneba Aragón, de la UNAM, es invitado. Delitos en particular especiales, el doctor Juan Carlos Rayo Mares, también es un abogado de postulante, con mucha experiencia en ese rubro. Y bueno, pues la parte de introducción al sistema acusatorio y teoría del delito, pues nuestro amigo José Antonio Aquilihuat Sánchez. Entonces, bueno, pues ahí estamos en la universidad. Al maestro doctor José Antonio Aquilihuat Sánchez. Doctor, pues me parece realmente una persona con conocimiento de lo que es el sistema de juicio oral. No por nada, incluso es docente aquí de la Universidad Cuauhtémoc. Muchísimas felicidades y gracias por haber aceptado la invitación a estar en esta mesa de trabajo. Espero que no sea la primera ni la última vez, maestro Rubén, que nos pueda acompañar. Incluso a lo mejor más adelante, terminando un semestre, para ver qué acercamientos hay ahí con los alumnos y todo. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles en una emisión más de su programa Todo Derecho. Hasta el miércoles y a la hora. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias.